El rugido de un avión al despegar simboliza el inicio de un gran viaje. Recordándonos que todo logro empieza con una idea y preparación. Al igual que el avión, nos preparamos interna y externamente antes de enfrentar nuestros miedos y... ...despegar hacia nuestros objetivos. El acto de despegar no es el final, sino el inicio de una transformación hacia la realización. Así que, cuando oigas ese sonido, recuerda que tú también puedes volar hacia tus sueños. El cielo no es el límite, es el comienzo. Despega hacia tus metas.